Welcome to the Remix Ven, vamos a beber Toda la noche pa' que te olvides de él Y sube una foto jangueando conmigo Para que vea que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se duebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby, porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se duebe Baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Comenzó tomando una coronita Quería pasarla bien y la llevé la calmita Ella tiene tremendo piquete de señorita Deja que se pase conmigo y rápido se le quita Pide por tu boca, todo se te facilita Nada que arcan, el Austin te invita Conmigo puede que a tu casa no llegues solita Hacemos la vuelta al mundo, haz una maletita Mientras tanto sigue escuchando la canción Dime que piensas de mi reggaeton Contigo yo vacilo un montón Déjame decirte esto que va con locación Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Si tú no te quieres, quieres Baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe Baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Si él no te quiere Yo te saco aparte Dile a ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena No estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte De la nave yo le llego y ready con la 45 Pues si tu novio usa más cerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan dura no la hay Hoy vamos a beber sin miedo Tú y yo Vamos a emborracharlo hasta que salga el sol Y coger una nota los dos Y no recordarla de lo que pasó Hoy tú andas conmigo Olvida al bobo ese Que él no te respeta Él no te merece De aquí no te vas Conmigo tú amaneces Tráeme una boba Que la nena empiece A coger confianza A soltarse y bailar muy lento Vétele hasta abajo Dale en movimiento Agarra la botella Tres más de al asiento La discoteca es mi Mando yo aquí adentro Pide lo que quiera La discoteca es mi Mando yo aquí adentro Baby Si tu marido no te quiere Quiere Baby Mejor tú de levantar ¿Por qué? Porque esta noche Si se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche Tú te atreves Bebe ¿Por qué? Sin la botella Aquí no falta Baby Porque esta noche Si se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que en esta noche Tú te atreves Ozuna Baby Si tu marido no te quiere Tú le dices Que hay un par de gente Más esperando Ey Ozuna baby Ozuna Farruko Austin Lama Raj Super J Super J D Díselo Luján High Music High Flow Jampage Charo Torres Esto es una visión Quintana Dímelo ey La F Carbon Fiber Music Nosotros somos Superiority Llámate Luján Que Luján está que recoge Cualquier escombro Y Super J también Bien Staff D D D D D Gracias.